¿Qué es la sustentabilidad? En este campo, sin embargo, se hace estrictamente necesario que la sociedad muestre y abra un proceso de participación completa para coadyuvar en un todo de población y buscar soluciones a estos programas y a estos problemas que menciono. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mundo Sustentable Muy buenas tardes. Estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, el trabajo en favor de la sustentabilidad, entendiendo el desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, es algo que parece ser que les toca a los gobiernos. Y según la ONU, a través de la UNESCO, pues también le toca a las universidades ser quienes tomen el rol de promotor y realizador de todas las actividades que tienen que ver con estos temas. Sin embargo, es muy importante también dar a conocer que hay organizaciones que emanan de la sociedad como organizaciones civiles y que también trabajan en favor de la sustentabilidad. Y en este día vamos a tratar precisamente este asunto, las organizaciones civiles y la sustentabilidad. Y para esto hemos invitado a dos personas que trabajan precisamente en este campo. El biólogo Cristian René Sánchez Martínez, quien es director del área de desarrollo socioambiental del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica. Y también tenemos a la bióloga, bióloga Arisbet Rosales Hortiales, quien es coordinador de participación social en esta misma organización. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Gracias por la invitación. Es un verdadero placer tenerlos aquí y que nos platiquen. Platíquenme de entrada, ¿qué es Iceana? ¿Cómo nacen y a qué se dedican así en términos generales? Pues de antemano, muchas gracias por la invitación, Sergio. Estamos muy contentos de estar en el programa Mundo Sustentable. Y efectivamente, vamos a hablar de la sustentabilidad como organizaciones de la sociedad civil. Iceana, el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, ha cumplido 21 años. Este año, el año pasado, estábamos de manteles largos. Y precisamente, nace en el año del 95, 1995, a través de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, tratando de dar respuesta y se seleccionó a México. Se unieron los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para hablar de qué efectos iba a tener el tema del tratado para la sociedad y para el medio ambiente, sobre todo para el medio ambiente. Entonces, a partir de esta reunión de las diferentes secretarias de los tres países, es como se da un fondo semilla para organizar a Iceana. Y bueno, al principio lo hemos recibido, hemos trabajado algunas cosas en los años, sobre todo en temas de comunicación e información ambiental. Y posteriormente, hemos evolucionado hacia hacer labores de educación ambiental convencional o ecológicas, que es atención de grupos, sobre todo grupos escolares. Tenemos una amplia escuela al respecto. Y posteriormente, hacer labores de desarrollo comunitario enfocado a la sustentabilidad. Es una evolución que se ha venido dando. Entonces, desde el año 95, pues ya 21 años, hemos estado prácticamente toda la República haciendo diferentes labores. Y estamos ubicados en el centro del país, en la Ciudad de México, donde, bueno, pues tenemos las oficinas y un jardín botánico único en el mundo, que está ubicado en la azotea, que ahorita platicaremos de ello. Muy bien. Tienen, o sea, son un organismo que tiene su sede en la Ciudad de México, como nos dices. Pero, ¿tienen extensiones en las ciudades o funcionan todo de manera centralizada desde la Ciudad de México? Hemos funcionado descentralizado, pero a lo largo del tiempo, por proyectos, por procesos que desarrollamos, tenemos oficinas en diferentes lados, que pueden ser parciales o permanentes, de acuerdo a cómo se establezcan las circunstancias. Finalmente, una forma de trabajar que tenemos es mediante alianzas con diferentes organismos, otras ONGs, academia. De tal forma que, si bien estamos en un lugar y podemos en un momento dado venirnos a la ciudad nuevamente, el proyecto, el proceso continúa vigente y, bueno, damos una labor de acompañamiento. Pero, ahora en Monterrey, por ejemplo, que estamos trabajando por acá, pues ya llevamos cuatro años, ¿no? Cuatro años y, pues, pensamos quedarnos mucho más, ¿no? Entonces, la labor que hacemos es sembrar las bases de algo, trabajar de la mano con otros para que los proyectos se queden, aunque en un momento dado nosotros nos retiremos. Finalmente, como ONG, en un momento dado, a veces es difícil, pues, tener oficinas en cada lugar que quisiéramos trabajar, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo se integra la gente a esta agrupación o cómo es que los elementos humanos se van integrando al grupo? Muy bien. Muchas veces, de acuerdo a los procesos que trabajamos, hacemos convocatorias. Si necesitamos un proyecto escolar, pues, sacamos convocatorias con la UNAM. Tenemos convenio con varias universidades en el cual les decimos, ¿sabes qué? Necesitamos personal en estas áreas. Entonces, ellos lo publican y se acercan los chicos, pasan por un proceso de entrevistas, un proceso de análisis y se seleccionan, obviamente, a los que mejor responden a la circunstancia que tenemos por proyecto. También hacemos convocatorias abiertas a través de nuestra página y otros elementos para poder accesar a otro tipo de colaboradores posibles con los que contamos, ¿no? Otra forma de trabajar con nosotros es a través de aliados por medio que son asesores. Tenemos alianzas estratégicas y alianzas tácticas que nos hacen poder cubrir un amplio margen de sectores para dar mejor respuesta. No somos solo biólogos o agrónomos, sino tenemos pedagogos, hemos tenido historiadores, sociólogos, dependiendo las circunstancias de un proyecto. Entonces, esa es la forma. Tenemos desde gente joven hasta gente que ya lleva 16, 18, 20 años, que es como un grupo que ya ha consolidado, es una columna vertebral de la organización. Yo soy de los jóvenes, tengo 12 años ahí en Ciciana y tenemos gente que vamos reclutando a través del tiempo de esa manera. Y gente que se supone que tiene más tiempo, los adultos mayores, ¿cómo se integran a esto o no tienen una ala que ingrupe a esta gente? No, trabajan con nosotros por voluntariados, generalmente. Hay gente que en el Jardín Botánico va y nos apoya, en el Jardín Botánico de Chapultepec, donde tenemos alianza también. Pero realmente no tenemos un área de adultos mayores. Nuestro contador es nuestro adulto mayor, pero bueno, creo que no cuenta mucho, con todo respeto para mi contador. Pero sí, no, no tenemos un área así, aunque muchos de nuestros proyectos van enfocados al trabajo con adultos mayores, finalmente. Sí, y todo ese trabajo de coordinar a los grupos, ¿le toca a Arisbet o cuál es su rol en la organización? Bueno, como lo comentó el biólogo Cristian, hacemos diferentes proyectos que se integran en su aplicación para promover la sustentabilidad. Son varias líneas de acción las que nosotros realizamos en la organización. Una de ellas es participación social, que es donde yo, es mi actuar de todos los días, donde nosotros involucramos a la sociedad en el proceso de la sustentabilidad. Es decir, promovemos los valores, promovemos las actitudes a través de procesos, donde involucra no solo la parte ambiental, sino que la parte económica, la parte social, el crecimiento de la persona, para que la persona con esas actitudes en pro de él mismo primero, pueda reflejarlo en su entorno. Entonces, nosotros trabajamos muchos procesos sociales para el beneficio del medio ambiente y crear una sustentabilidad desde todos los ámbitos. Qué bonito trabajo. Cuando la ONU decide poner al ser humano en el centro a todas estas acciones y luego le dice que tiene que estar saludable, que para poder tener desarrollo económico, desarrollo social y además cuidar el medio ambiente, pues en primera instancia tiene que ser un individuo sano, eso le da responsabilidad a los gobiernos de cuidar a los individuos. Pero también el cuidarte a ti mismo es algo muy importante. Creo que ese es un detalle muy de trabajar con los grupos sociales. Eso es fundamental, eso es la base de todo proceso, porque los seres humanos somos los que al final de cuentas alteramos nuestro medio ambiente. Entonces, no podemos pedirle a una persona que cuide el medio ambiente si no se cuida el mismo. Que quiera y valora su medio ambiente si él no se valora el mismo. Entonces, muchas de estas cuestiones son las que nosotros trabajamos en la gente. De todo tipo, niños, jóvenes, adultos, viejitos, adultos mayores. Entonces, nosotros promovemos estos procesos en la gente como parte de esta situación de sustentabilidad que se vea reflejado en el cuidado del medio ambiente al final de cuentas. Y bueno, de una mejor calidad de vida en general. Qué interesante, pues es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, estamos en Mundo Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted. Ya estamos hablando de organizaciones civiles y sustentabilidad. Bien, Cristian y Arisbet, me dicen que son una organización. ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo es que hacen funcionar esto? ¿Tienen una estructura dividida en áreas específicas o cómo es que están organizados? Sí, efectivamente, toda organización necesita tener un mínimo de estructura para poder operar. En nuestro caso particular, partimos de una dirección general, que es nuestra directora, la jefa de todos nosotros, y dividimos algunas áreas operativas y administrativas. Obviamente, tenemos un área de administración que se encarga de todos los elementos, manejo de recursos humanos, manejos financieros, etc., para que nosotros, las otras áreas que somos las operativas, podamos finalmente cumplir con nuestra misión sin que estemos pensando en otros elementos más que la operación de los proyectos. Entonces, dentro de las áreas operativas tenemos dos. Una que es el área de educación, capacitación y formación ambiental, que se dedica mucho a la atención de jóvenes, de niños. Es como la educación ambiental convencional en el sentido, sin que deje de buscar la sustentabilidad, pero es un poco la atención más tradicional que le hemos encomendado a las organizaciones civiles que se dedican a temas ambientales. Finalmente, CICIANA es un centro de educación y cultura ambiental, un SECA que es reconocido. Y nosotros tenemos otra área, que es la que tengo el gusto de dirigir ya desde hace varios años, que es el área de desarrollo socioambiental, que es el área que busca, a través de procesos sociales, dar respuesta al tema de la sustentabilidad. Cada una de ellas tiene diferentes coordinaciones para no entrar a enumerar. Pues, dentro de mi área, una importante es el área de participación social, que es a la que le encomendamos que apoya a los demás, a las demás áreas, y que apoye todos estos procesos comunitarios y de desarrollo. Finalmente, el medio ambiente es algo global, es un tema integrativo. Trabajamos bajo esa lógica, los temas son integrativos. Entonces, nuestra misión, que consiste a través de proyectos, comunicación y otras labores, consiste en que las personas cambien hábitos y actitudes en función de la sustentabilidad. Entonces, para lograr esa misión, ya que lo dijimos, ahora hay que hacerlo. Y por lo tanto, hay que buscar que la organización tenga la estructura necesaria para llegar a esos fines. Porque de eso se trata, ¿no? De que la gente participe activamente en un desarrollo sustentable. Y eso involucra muchísimas cosas, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Pues, platíquenme de sus proyectos. A ver, quiero que los dos vayan tomando la palabra, por favor. Perfecto. Empiécenme a platicar de los proyectos más importantes que están realizando, Arisbet, por favor. Sí, en el área de participación social, donde integramos a la comunidad en general, al proceso de un mundo sustentable, trabajamos en comunidades rurales, principalmente en mi programa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajo de desarrollo comunitario y que involucra muchas cosas, ¿no? La base para que estas personas puedan incorporarse al proceso, pues, es justamente que ellos tengan una mejor calidad de vida. Entonces, hacemos proyectos que inicialmente pueden sonar como productivos, pero que en realidad engloban el desarrollo. O sea, que mejoren su calidad de vida a través de generación, en este caso, de empresas rurales. Y que promuevan también como beneficio indirecto, pues, que no se acaben los recursos que tienen a la mano, ¿no? Entonces, vamos integrando que tengan un beneficio económico, que sean mejores personas, como lo comentábamos, y que, obviamente, pues, eso como resultado tenga un mejor medio ambiente, una mejor persona, una mejor comunidad. Una de nuestras actividades es formar empresas, precisamente en la participación social. Formar empresas rurales. ¿Por qué empresas rurales? Porque sabemos que el desarrollo sustentable no se logra diciéndole a un campesino, a una persona, cuida el medio ambiente. Se logra a través de la práctica. Y la gente en un país tan rico como este, biodiverso, pero tan pobre desde el punto de vista económico y social, pues, la gente busca otras respuestas. La gente no daña el medio ambiente, generalmente, o la naturaleza o el entorno, por un deseo de hacerlo. Muchas veces es una necesidad o incluso una mala comprensión del aprovechamiento del medio. Entonces, lo que estamos buscando a través de estos proyectos sociales y proyectos empresariales es, precisamente, desde el fondo, desde las causales, desde el deber ser, la esencia de las personas, la intencionalidad, es trabajar con ellos de la mano, acompañarlos durante años. No los acompañamos durante uno o dos años. Estamos con ellos seis, siete años porque estamos realmente formando individuos. Estamos apoyando a su propia formación. Gente que es como entrar en una nueva escuela, escuela de la vida, en la cual pueden salir adelante, mejoran su calidad de vida, pero para lograrlo tienen que ser seres integrativos. Entonces, los procesos sociales, los procesos que trabajamos, finalmente, ante todo, son sociales, precisamente. El ambiente es un resultado. Es decir, una persona que mejora su visión, su intencionalidad, que razona, reflexiona, es una persona que va a cuidar el ambiente por default, digamoslo de alguna manera. No es al revés. Entonces, esa es una gran preocupación que tenemos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, de producción, de formar empresarias, mujeres empresarias de zonas rurales de la región mixteca, por ejemplo, que es una zona muy pobre del estado, trabajar con ellas para que fuera una empresa que pueda vender, que pueda comercializar plantas suculentas, cactus, agaves, etcétera, que incluso están en riesgo de extinción. Entonces, los llevamos al nivel de conformarse legalmente como empresas. Además, son unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre de manera formal. Entonces, Semarnat reconoce que si venden una planta en peligro de extinción, lo están haciendo porque la produjeron. Entonces, esa es la sustentabilidad en la práctica. Es desarrollo humano, desarrollo social, cuidado del medio ambiente y generación de riqueza. A este país le urge generar riqueza. Si somos un país donde extraemos todo, somos extractivos, extractivos, y a papá gobierno, como muchas veces decimos, le dejamos la labor. Y no es cierto, es una labor de todos lograr la sustentabilidad. Entonces, si ellos no tienen herramientas, nuestra labor, la labor de las organizaciones sociales, es buscar ese vínculo para que estas personas también tengan acceso a ese derecho, que es tener una mejor calidad de vida. Y creo que se puede aprovechar muy bien ahí la idea de la producción regional. O sea, no podemos pensar en que los chinos vendrán a invadir este mercado en algún momento, como ha sucedido con tantas otras cosas. Y además del desarrollo del comercio regional, pues también los productos naturales y regionales que también se están comercializando de algún modo. Ese es un pleito que nosotros siempre traemos aquí. Y yo siempre digo que los chefs de los grandes restaurantes de Monterrey se ponen a ofrecer postres de frutas y cosas que realmente no hay en Nuevo León, ni en Tamaulipas. Exactamente. O sea, ¿por qué no hacemos postres de guayabas, de membrillos, de manzanas, de lo que tenemos realmente aquí? Porque luego los pobres agricultores no hayan a dónde sacar sus productos. Sí, está roto un vínculo entre los diferentes actores de esta sociedad. Desafortunadamente hay que entender muchos de estos elementos. Cuando alguien lo reconoce, ese alguien tiene una misión. Y la misión es unir esos vínculos, cueste lo que cueste. Digo, puedes tardar 10 años, pero si lo logras, cambias el mundo, digamos, de alguna manera. Sí, los chefs, hemos hablado con chefs de restaurantes de México y dicen, lo que pasa es que no hay una constancia de entrega de un producto, es que el mercado no me lo permite. O sea, yo lo podría hacer. Finalmente la forma del producto no es lo importante, sino la constancia de su entrega y sobre todo de su producción. Ahí es donde entramos los agrónomos, los biólogos, en lograr que el campesino tenga técnica, adquiera técnicas, adquiera habilidades de manera constante. Esa es una visión de empresarial, para que sus producciones efectivamente nosotros y otros más apoyemos a que llegue a donde debe llegar y efectivamente lograr que los mismos mexicanos produzcan, adquieran y consuman. Ese sería un círculo virtuoso muy importante. Creo que todos tenemos mucho que ver. Y el día de hoy, si los gobiernos tienen otras prioridades o lo que sea, o finalmente también tienen programas que luego desconocemos, no todo es malo en el gobierno, como se menciona, finalmente las ONGs debemos tener esa sensibilidad de unir al campesino con el consumidor final. En un ganar-ganar, efectivamente. Y así trabajamos. Bueno, supongo que para arrancar todos estos procesos se necesita algo de fuentes financieras para poder iniciar este proceso de desarrollo. Pero esta es una pregunta que dejamos para el siguiente segmento. ¿Les parece? Perfecto, gracias. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. Estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable. Estamos platicando con Cristian René, biólogo, y también con la bióloga Arisbet Rosales, de Organizaciones Civiles y Sustentabilidad. Arisbet, Cristian, ¿qué han hecho en Monterrey? ¿Qué es lo que su organización ha hecho en Monterrey? Bueno, desde hace tres años estamos trabajando un proyecto aquí en la ciudad que es de azotea que es de azoteas verdes, pero no cualquier azotea convencionalmente se usa que son contemplativas y meramente de estética. Aquí en un banco de la ciudad diseñamos e instalamos una azotea verde integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene muchos beneficios, ¿no? Tanto ambientales como sociales, que esa es la idea de la sustentabilidad en la práctica. Entonces, en esta azotea lo que hacemos es, el concepto es un jardín mexicano, de plantas de los desiertos mexicanos, es un museo vivo en una institución, en una empresa que está en medio de la zona industrial de Monterrey. Entonces, ahí desarrollamos un programa educativo. El programa educativo es involucrar a la sociedad y extender los beneficios de ese pequeñito espacio verde hacia la comunidad en general. Entonces, ahí desarrollamos diferentes dinámicas, actividades de sensibilización, talleres, conferencias, actividades de convivencia familiar, pero todo en torno a esta problemática que se vive en Monterrey, que es la urbanización. Y damos como una alternativa a la solución de estos problemas que se generan en la ciudad. Entonces, aquí ya desde hace tres años llevamos ese proceso trabajando con la gente. Ha participado organizaciones civiles, gobierno, escuelas de diferentes niveles, desde primarias hasta universidad. Entonces, es un beneficio que le llega prácticamente a todo el sector de la sociedad de Monterrey. Entonces, llevamos ese proyecto y, bueno, parte de esa integralidad de la azotea, aparte del programa educativo, es, por ejemplo, que ahí el mantenimiento de las plantas es totalmente orgánico, libre de sustancias tóxicas, de pesticidas y ese tipo de cuestiones, pues para ser congruente con lo que estamos promoviendo. Finalmente, perdón, Alisbet, se me va muy emocionante. Finalmente, aquí se dio la unión, fue un círculo virtuoso lo que llamamos en esta situación. Hay algo que se llama valor compartido, es un término que existe, que, bueno, se puede interpretar de diferentes maneras. Nosotros lo queremos ver de esta manera. Empresa, finalmente un techo verde en las ciudades, se han puesto muchos techos verdes, incluso en el extranjero, en Francia me ha tocado ver algunas cosas, hay proyectos en Alemania, donde la vegetación es, finalmente, cumple la función o estética o de sustentabilidad del inmueble. Nosotros aquí lo que destacamos, finalmente lo convertimos en un museo vivo de conservación, de flora, mucha de ella en riesgo de extinción. Entonces, afortunadamente, nuestro cliente, nuestro aliado, dijo, sí, efectivamente, el Jardín Mexicano me parece fabuloso. Quiero ese Jardín Mexicano con especies del sureste, del centro y del norte del país, porque mucha de mi gente que trabaja aquí y muchos de los visitantes que planeamos tener, no lo conocen, no viajan tan lejos, Monterrey está hasta el norte y el país es grandotote. Entonces, en ese sentido, al hacer este Jardín Mexicano para esta institución y que la institución tuviera la loable acción de aperturarlo al público externo, no solo a sus colaboradores, abre un mundo de posibilidades. Ya se habló con la Secretaría de Educación Pública del Estado, ha dado permiso a las escuelas para que lo puedan visitar. Entonces, este esquema de conservación y sustentabilidad, vendemos la idea de la urbanización, la urbanización que ha significado la pérdida de recursos, la pérdida de muchas cosas, de calidad de vida, un aire muy contaminado, el desafortunado de Monterrey es una ciudad de las más contaminadas en ese sentido a nivel nacional. Y entonces, las azoteas verdes, con un concepto claro, como en este caso, hacen que la sustentabilidad se viva, hacen que la gente diga, hey, visité un museo, algo muy diferente, en un lugar donde no me lo esperaba encontrar, y además aprendí muchas cosas y me divertí, sentí algo diferente. Yo quiero que Monterrey se llene de esto. Gracias. Bien, si alguien tuviera interés en saber más de ustedes, en comunicarse e incluso integrarse al equipo humano que ustedes tienen, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes? Bueno, está la página de internet de Ciciana, que es ciciana.org.mx, a través del Facebook, Ciciana, y bueno, directamente a los teléfonos de la organización. Es 56 59 0509 en la Ciudad de México. Esos son los contactos que tenemos. Muy bien, Cristian, un último mensaje para toda esta gente que nos ve en Mundo Sustentable. Sí, que estamos, bueno, muy contentos de trabajar ya desde hace tres años en Monterrey. Quisiéramos que nos conocieran, que nos busquen para finalmente que puedan visitar la azotea, que podamos entrar en comunicación. Quisiéramos establecer alianzas con otras organizaciones, porque nadie tiene todas las respuestas. Y pues que la gente se sume a esto. Todos podemos, digo, que estemos en el centro, no nos quita que seamos mexicanos igual que Monterrey, aunque por ahí a lo mejor son más dados hacia arriba, pero no importa tanto. Y el mensaje es que la sustentabilidad se vive, no se platica. Es un estilo de vida. Es una forma de vida. Claro, no, no, sí. Y Monterrey tiene muchos problemas de índole ambiental, ¿no? Crean que sí necesita que la gente empiece a tomar conciencia. Pues les agradecemos mucho por estar con nosotros en este día. Y bueno, espero que sigan tan exitosos como hasta ahora y que nos sigan visitando. Y cuando vengan a Monterrey, visiten Mundo Sustentable de nuevo. Pues con todo el gusto, ¿eh? Así será. Muchísimas gracias. 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 Y recuerde, usted es parte importante de este cambio. Estaremos con usted en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias. Gracias.